La Fiscalía del Estado reportó la captura de Tomás, alias el Tom, el Tomás, o el Tomy, un sujeto al que buscaban por un homicidio y que según las investigaciones sería jefe de plaza del cártel Nueva Generación que operaba en colonias de Tlaquepaque y Guadalajara. El fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que el hombre de 31 años ha señalado como responsable de un asesinato registrado en la colonia Jardines de Santa María. Refirió que, según las indagatorias, dentro de la organización criminal está considerado en el primer nivel de mando. Tenía bajo su encargo el mantener control y mantener a raya zonas de grupos rivales. Es un asunto muy relevante para la zona metropolitana de Guadalajara, dado que se considera que puede tener relación con algunos otros hechos. Se han tomado todas las precauciones en su momento a quien Fiscalía del Estado expuso. Según el reporte de la Fiscalía, el detenido tenía a su mando un grupo de sicarios y operaba varias casas de seguridad en la zona del Cerro del 4, Polanco, Polanquito, 5 de Mayo, El Refugio, Guadalupe Ejidal, Lomas del 4, Las Terrazas, El Vérgel, del Carmen, Las Juntas, Miravalle, Joviste Miravalle y parte de Tlaquepaque. El detenido tendrá audiencia inicial el próximo jueves 5 de agosto a la espera que sea vinculado a proceso.